Buenos días, comenzamos. El primer ministro chino, Li Keqiang, dispensará una visita de inspección a la región administrativa especial de Macao del 10 al 12 de octubre. Durante su viaje, Li asistirá a la inauguración de la quinta conferencia ministerial del foro para la cooperación económica y comercial entre China y los países lusófonos.